Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 2 Y bueno, esta vez en una partida de contra todos Voy a probar con la ballesta y con dos T4s a ver si podemos ganar pues en este modo Pero es eso, he tenido que poner los T4s porque solo con Tomahawks y la ballesta estaría muy muy jodido Así que vamos a ver si... ¡Hola! Le he dado, le he dado Si puedo hacer algo con esto porque encima no llevo el pirote este triple Que sería bastante más fácil pero se termina la munición súper rápido Vale, están por ahí debajo dos No lo veo ¡Uy! ¡Uh! ¡Eh! ¿Está aquí? ¡Toma! Vale, ¿y el otro? ¿El otro? ¿Dónde se ha metido? Seguro que salen por detrás No, no Vale, pues aquí, míralo ¡No! ¡Se quietó! ¡Uh! Vamos, 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 la cuchillo ¿Dónde está? ¡Eh! Pero tío, que campero, chaval Vamos ¿La ha tirado por ahí o la han matado? La han matado... ¡Eh! Está ahí ¡Toma! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Diana! ¡Y tanto! ¡Menudo! ¡Vallestazo! ¡Uf! ¡No! Pensaba que era el Tomahawk y lo he tirado súper flojo Vale, tengo que intentar usar también un poquito ¡Vale! ¡Toma! ¿Le he dado? ¡No! ¡Toma! ¡Es así! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! Debería de pillar carroñero Pero es que es eso, muchas veces nos sueltan Míralo ¿Está muerto? Sí A ver si salen por aquí Es un respawn bastante fijo ¡Míralo! ¡Vale, vale, vale! Este es mío ¡Eh! ¡No! ¡Está atiquito! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! Me han faltado A ver si han soltado carroñero No, va a ser que no Y me van a salir por aquí ¡Vamos! Ese sí Vale, sí ¡Uh! ¡Vale! Si los acuchillo sí que me da A ver, a ver, a ver ¿Por dónde salen? Vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Están saliendo ahí ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Esto por ahí ¡No! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Chaval! Porque llevaba el... El balístico ¡Ah! Y el... El escudo A ver, porque viene a por mí Creo que me lo he tirado Justo encima de mí Vamos, uno solo Uno solo, tío Vale, 12-10 Va bastante igualada Vamos a ver si consigo seguir ¡Buah! Pero... Si no se movía A ver A ver si consigo seguir con Los ballestazos esos que He acertado unos cuantos Mira, va con la ballesta también, tío El franco Vale, vale, vale Este es mío Este es mío ¡No! ¡Buah! Me he pasado Vale la pena asegurar un poquito ¡Toma! De impacto directo Vale ¡Toma! En toda la cara Vale, ¿y el otro? ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Vale, vamos a ver Me queda solo Un tiro Para el franco este ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Tengo que intentar acuchillarlo A ver si lo pillo por detrás Vamos ¿Lo ha matado? ¿Dónde está? Míralo ¡Eh! ¡Hay otro! ¡Vamos! ¡Para mí! Ahí está ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Uf! Se me ha ido un poco ¡No! Tío ¿Por qué poco? 16, 16 ¡Uf! No sé si voy a poder Ganarla Porque ¡Vale, quieto! ¡No, tío! No saltes Vamos, vamos, vamos ¡Uf! ¿Pero cómo no le doy? ¡Tío! ¡No! ¡Vale! Le he dado, le he dado 17 ¡Venga! Aunque sea Una baja Por cada Una vez que salga Pero Por cada vez que me maten Pero Tiene que ser rápido Sacan Tengo que usar más Las aturdidoras También Que no estoy usando ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Que me sigue! ¡Vale! ¡No! ¡Toma! ¡Vale! Recargo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienen que salir por aquí Sí, deberían Míralo No sé dónde están Míralo ¡Uh! Tío, no ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué viene? ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Vale! ¡Madre mía! Está aquí ¿Está aquí? ¿Dónde está? Está debajo ¡Ay! ¡Toma! ¡Vale! Tiro el cazador Vamos ¡No! ¡Uf! ¿Ha matado al que me estaba disparando? ¡No! ¡Mira, tío! No puede ser Ya estoy muy nervioso, tío ¡No! Ya lo tenía ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Qué raro! No sé dónde están ¡No! Tío, va todo el rato con eléctricas ¡Vamos, que ya lo tengo! Necesito cinco bajas más ¡Madre mía! ¡Buah, chaval! Estoy usando demasiado los C4 ahora ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Joder, los francos! Es que Como me pillen de lejos No tengo nada que hacer ¡Vale! ¡Vamos! ¡Es así! ¡Venga, venga! ¡Hala, tío! ¡Que me han dado con la ballesta! ¡Ha pillado mi ballesta o algo! Este es mío ¡Este es mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! Es la última ya A ver si puedo hacerla guapa ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Guapa no! Pero apurada un rato ¡Madre mía! ¡30-12! Ha estado bastante guay He usado en algunos momentos Los T4 Porque si no Era prácticamente imposible Mientras recargo la ballesta Suele tardar bastante Y me pillaban ahí Súper fácil Pero bueno Tenía dos T4 Y tenía que usarlos también Con los Tomahawks Hubiera sido bastante más complicado Si veo que os mola Intentaré probarlo igual Pero con dos Tomahawks Y a ver si podemos ganarla también Voy a ver las bajas Que he hecho con los T4 Y eso Y con la ballesta A ver si lo pone por aquí Los T4 No los veo 15 bajas Con la ballesta Y 15 con C4 A lo mejor No lo sé No sé No sé dónde lo pone Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima